Hola, soy Lee McClendon. Venezuela y Estados Unidos siempre han compartido los mismos principios de democracia y libertad. Es por eso que hoy los invito a que disfrutemos un minuto de nuestra historia. En la época independentista en América, los padres de nuestras naciones lucharon por que los países del continente fueran libres y justos. El 5 de julio de 1811, el Congreso de Venezuela proclamó su independencia. Nosotros, por tanto, los representantes de las Provincias Unidas de Venezuela, con el ser supremo como testigo de la justicia de nuestro proceder, y en nombre y con el apoyo del pueblo virtuoso de Venezuela, solemnemente declaramos al mundo que nuestras provincias son y serán por siempre, a partir de este día de facto y de jure, naciones libres. Luego de la proclama, el guariqueño Juan Germán Rocio tradujo la obra Los Derechos del Hombre, escrita por el inglés Thomas Paine, la cual sirvió de inspiración para redactar la Constitución de Venezuela, tomando como modelo la de los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.